Estoy grabando No, 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 no Tu batería en rojo Bueno, vamos a informar algo por qué marchas vamos haciendo hoy, dónde vamos Estamos yendo al arro chinense ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a agarrarnos por unos toboganes Estar en unas barquitas y pasar el... Que te siga contando Xavi, vamos Menelo ha estado negociando unos... ¿Qué río? Vale, vamos a hacer algo similar al Boatly ¿Qué es el Boatly? ¿Qué es el Boatly? Tenemos una palanquita para frenar Para frenar, para pillar tu vasco para el taje alto Y que se dan hasta abajo y... No se preocupéis por nada, porque... Para cualquier problema de miedo o demás, tenemos el Snus Ya os contaremos, no sana Snus Snus, snus, snus No es snus Snus Hola Hola Bueno chavales, aquí estamos ya... In the lake ¿Cómo se llama? O estermilis O es chinense Chinense... Bueno, casi Nos hemos dado un bañito, el agua está bastante fresqueris Pero la verdad es que merece la pena Estamos practicando esto del mar Que conseguiremos otra vez llegar al mar en línea recta Es una pasada, mirad que la tierra es fresco La gente se ha bañado allí, increíble Y... Y... Seguiremos contando más adelante en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!